El Concejal Ariel Ciano El Concejal Ariel Ciano Sea sustentable, sea sostenible en el aspecto fiscal Y de esa manera tener más autonomía Para esto es necesario el compromiso de todos los sectores Nosotros de un país estamos dispuestos a asumirlo Junto al Intendente Arroyo, junto a otras fuerzas políticas Porque nos parece que hay que tomar medidas de mediano y largo plazo Los inconvenientes que está teniendo hoy la administración Son los que tenía la administración anterior Y son los que tenemos algunos años Vemos que han sucedido en varias administraciones Esto con respecto a lo general Con respecto a lo particular Nosotros vemos con preocupación Algunos aspectos de la ordenanza fiscal La ordenanza impositiva Que tienen que ver con un intento de grabar actividades productivas Que se contradice Con lo que se pregona desde la provincia Con un intento de grabar la actividad cultural Los teatristas que durante todo el año Hacen un esfuerzo muy importante Para mantener sus salas abiertas No solo generando arte, sino también empleo Con la intención de grabar las actividades primarias Nosotros tenemos el segundo cordón fruto y hortícola De la provincia de Buenos Aires Y es fuente de empleo genuino Así que hay que proteger y no grabar Y con una intención que además creemos Que es inconstitucional Que es la de grabar las exportaciones Cuando queremos promover Mano de obra calificado Trabajo de esa manera Y queremos promover exportaciones Bueno, pareciera que desde el municipio Se va en contra de ello Con uno agravante que también se pretende Quitar exenciones a las empresas Que se radiquen en el parque industrial Y todo ello conspira contra la erradicación De industrias que generan empleo Sabiendo, Daniel El problema que tenemos nosotros histórico De empleo en la ciudad ¿Y cuál es la alternativa entonces? La alternativa Yo creo que la hay Se necesita, como digo, un gran acuerdo No puede solo el intendente No puede solo el consejo deliberante Creo que hay que Transparentar lo que está sucediendo Y que se haga un acuerdo Económico, productivo Social, gremial y político Para que Mar del Plata Pueda volver a ser esa ciudad Que fue hace muchos años Con otra complejidad Hoy en día, Daniel Hablamos de una ciudad Con el doble de habitantes De las que, por ejemplo Le tocó enfrentar a Quien fue para mí El mejor intendente de nuestra ciudad Que fue Jorge Lombardo Y si pensamos Cómo diseñaban la ciudad Aquellos cerebros De nuestra ciudad Tenemos que volver a eso A ese ejemplo Teniendo en cuenta Las dificultades De la Mar del Plata Hoy en día Con 700.000 habitantes Con altos porcentajes De desocupación Con problemas de desigualdad Y con un municipio Que tiene que Ser más creativo A la hora de recaudar Y no siempre ir A quienes Es más fácil Subiendo las tasas No, evidentemente Cualquier provincia En la Argentina Que hiciera el presupuesto General por don El tema es que Este presupuesto Es para acá Y esta es la regla Que tenemos Yo estoy más cerca Del millón de habitantes Pero esto Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo de lado Por ahora Si hay que encarar Una gestión Y el primer día El intendente dice Tengo 11.000 Cuadra pavimentada Y me faltan pavimentar 11.000 Ni aunque esté Dos periodos consecutivos Como intendente Logro arrimarme A un porcentaje Aceptable Pero evidentemente Habrá que generar Algún concepto creativo Que vaya De alguna manera Poniendo A este tipo De municipios En otro nivel De decisión No sé si La autonomía municipal Pero si no se logra esto Por lo menos Un nivel de acercamiento Con la provincia Y con la nación Para que interpreten Cuáles son aquellas Grandes obras De infraestructura Que no pueda afrontar Un municipio Ahí donde yo tengo Las diferencias Con la gestión local Yo prefiero hablar De la gestión Y no de las personas Desde el 83 Que no tenían El mismo color político Digamos La alianza Que gobierna Hoy en día Gobierna La nación La provincia Y el municipio Más allá De los matices propios Que conocemos Esto es así Con lo cual Creo que las condiciones Estaban dadas Desde hace dos años Para un gran acuerdo Para potenciar A la ciudad De Mar del Plata Nosotros vemos Con agrado Como la gobernadora Mira la ciudad Ahora creemos Que las prioridades Debemos fijarlas Desde Mar del Plata Gobernar Es fijar prioridades Daniel Desde siempre Las necesidades Son infinitas Y los recursos Son escasos Ahora hay que priorizar Lo urgente Lo importante Entonces ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Es aquello que genera O tiende a generar Mayor igualdad Me parece que ahí Donde el intendente Se equivoca Y donde no puede Priorizar ello ¿Cuál va a ser El promedio De aumento De las tasas De acuerdo a lo que se presentó Y que van a empezar A discutir? Es muy preocupante Porque si bien se anuncia Cerca del 27 De eso son algunas tasas Si nosotros Comparamos todas El promedio Es del 89% De aumento De todas las tasas Municipales De todas las tasas No de la tasa De servicio urbano No solo la tasa De servicio urbano Entonces Si a eso le sumamos Los aumentos en el gas Si a eso le sumamos Los aumentos en la luz Si a eso le sumamos El aumento En virtud del revalúo Del impuesto inmobiliario provincial Porque dicen No, no aumento Es un revalúo Sí, por supuesto Pero este revalúo Tiene impacto directo Porque la licuota Sobre la base Tiene que ver Con la base imponible Y no solamente es ahí También tiene que ver Con todo lo que se toma De esa base imponible Transferencias de inmuebles Todo tipo de Entonces me parece Que hay que ser muy criterioso Me parece que hay que pensar Una ciudad Y una provincia En el mediano Y en el largo plazo Y entendemos Las necesidades que hay De recaudar Siempre que se destinen A mejores y mayores inversiones Si solamente vamos a recaudar Para pagar sueldos Y pagar los dos O tres contratos Más importantes Que tiene el municipio Bueno Se requiere de un gran acuerdo Con la provincia Y con la nación Para hacer esas obras De infraestructura Que no puede soportar Un municipio ¿Usted piensa Desde el bloque Un país Que el oficialismo Va a apurar El número mayoritario Que tiene para esto? Espero que no Creo que no Creo que Tiene que primar La búsqueda de consensos Y allí donde nosotros Que entendemos Que es la ley de leyes El presupuesto En este caso Sería la ordenanza De ordenanzas Queremos que no se transforme En un programa De recaudación Este paquete De ordenanzas Y si en un plan De gobierno Nosotros dijimos Que solamente Lo vamos a acompañar Si entienden Que no hay que grabar La producción Que no hay que grabar La cultura Que el fondo De turismo Que se pensó Para promocionar La ciudad Debe estar destinado Para promocionar La ciudad Si no se graba La actividad primaria Si no se graban Las empresas Que se radican En el parque industrial Porque si no Es muy difícil Entendemos la necesidad Decíamos en campaña Que queríamos ser Una oposición responsable ¿Qué quiere decir esto? Criticar lo que haya que criticar Siempre ofreciendo Una alternativa A nuestro criterio Superadora Y apoyar Lo que hay que apoyar Y demos muestras De ello Nosotros ponderamos Por ejemplo Cierto trabajo Que se hace Desde Vialidad Municipal Porque nos parece Que se gestionaron Fondos 150 millones de pesos Para pavimentar Algunas calles De la ciudad Bienvenido sea Pero por otra parte Criticamos Lo que creemos Es una Mala gestión cultural De la Secretaría Local Y son 7 los funcionarios No es una cuestión De cantidad Sino Es una cuestión De pensar política Pública en ese sentido Así que Nosotros le dijimos Al Intendente Arroyo Para lo que necesite Para mejorar la ciudad Va a contar nuestro apoyo